Mami, papi va a aparecer la parte de mi mamá, de mi tía Magda, porque mi tío... Mami, papi va a aparecer la parte de mi mamá, de mi tía Magda, porque mi tío... Mami, papi va a aparecer la parte de mi mamá, de mi tía Magda, porque mi tía Magda, porque mi tía Magda, porque mi tía Magda... Mami, papi va a aparecer la parte de mi mamá... Mami, papi... 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 Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conmigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la voz para sentar. 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 Me dijo, no me gusta, te voy a levantar, y en un raso reno te voy a transformar. En un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. En un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. En un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. Y en un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. Y en un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. Y en un raso reno te voy a transformar, y en un raso reno te voy a transformar. No estás marchado, Dios lo decidió así. No extrañarte es imposible, no lo puedo evitar, pues tu recuerdo está en cada partida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!